Aunque digan que soy Un buen dolor de donde voy Te doy gracias a Dios Por lo llevar donde estoy Y vos seguí con mi tumbado Y 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 con mi tumbado No importa poco lo que se evita Que el ladrón y yo Como soto de la venida Y cuando vengo como el DJ Dónde está mis bien Y de los mojos tiran Y por tu lado como el DJ Y la canción no va Y pares para que la James mindful están básicamente que están muchos Voy a jugar ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A straight in the face of people for no longer peor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!